Un destino que cumplir, algún día serás cacique, por eso tienes que estar preparado, hermano, un legado imposible de evitar, podrás cumplir con las pruebas que demuestran que tú puedes ser elegido. Traerás una piedra azul del cráter del gran volcán, un amuleto de la cueva de los antiguos y una pluma de cómplica que representa la libertad del alma de pueblo. Y peligros que apenas estará sumando. Pero Juan Cruzito va a ser el cacique, eso ya lo veremos. La historia de un héroe de leyenda. Pantorucito, hoy, 15 horas, Argentina.